Saludos mi gente, Alo Whisky el Zorro y quiero invitarlo a que sigan la página Tropical Bebo La página que está apoyando a la Real Música, síganlo en Youtube, síganlo en Instagram Un abrazo, los quiero Tropical Bebo Y sigue el hombre, tu dolor de cabeza Se vive vendiendo en todas las redes Haciendo paquetes como el que más tiene Sube en mil historias, el secreto en su mente Que yo estoy pendiente Y yo no ando en gente, y yo no ando en gente Y yo no ando en gente, no, y yo no ando en gente Y yo no ando en gente, y yo no ando en gente Y yo no ando en gente, no, y yo no ando en gente Oh 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 No ando en gente, y yo no ando en gente, y yo no ando en gente, no, y yo no ando en gente. No ando en gente, y yo no ando en gente, no, y yo no ando en gente. Me vive vendiendo en todas las redes Haciendo paquetes como el que más tiene Sube mil historias, el techo en su mente Que yo estoy pendiente Tu bebé de falacia, hablando de dinero Y cuando yo me muera, nada de eso me llevo Tu bebé de falacia, hablando de dinero Y cuando yo me muera, nada de eso me llevo No ando en gente, ni yo ando en gente Y yo ando en gente, no Y yo ando en gente Y yo ando en gente Y lo que quiero vivir la mía Diga lo que quiero vivir la mía Diga lo que quiero vivir la mía Diga lo que quiero vivir la mía Y suena mi venta, perrones Sopra Danza, danza Danza Danza